Quiero iniciar dando pues una soledad al comentario del ingeniero Alejandro Marín cuando habló que era presidente de la aceleración de Inición de Guadalajara en tres periodos Yo también he sido tres periodos, con la diferencia es que yo hice las revistas que yo les mostraba Una cosa es decir, otra cosa es hacer El tema es de debate, de conversación Amigo de Guadalajara, quiero empezar para ordenar el territorio de Guadalajara Tengo que conocer y tengo que empezar por la demarcación He escuchado a extranjeros, a muchos políticos, que la verdad me extraña que no conocen la realidad ni el territorio de Guadalajara Lo primero que va a ser menos posible es terminar con la demarcación Hay más de tres mil hectáreas del territorio Guadalajara que se ha escrito en el departamento de Juli Tenemos riquezas y presas, el cano guidero, todo lo que es Santa Marta y todo lo que es las lagunas que se quiera ver a Guadalajara son de Guadalajara, pero van el cano guidero e hídrico a Juli, a Huacayama Lo primero de marcar es, felizmente ya a Huacayama ya tiene un proyecto de ley que seguramente en cualquier momento se aprueba y sabremos cuál es el territorio federal de esta provincia de Guadalajara Segundo, que hay un proyecto, querramos o no Segundo, cuando hablamos de Guadalajara Nosotros tenemos un plan de desarrollo integrante de esta provincia Y no solamente de la localidad de Guadalajara Porque se hablamos de la localidad de Guadalajara Nuestro plan es, ya no crecimiento de manera horizontal, sino vertical Vamos a hacer un estudio de suelo No solamente de lo que existe Vamos a hacer los estudios porque ya estamos haciendo por nuestro lado Y se puede hacer construcciones hasta el lado de 10 pisos Y si eso el estudio de suelo nos demanda Tenemos que construir en sentido vertical y no horizontal Tenemos que dotar de todos los servicios antes de empezar una obra Los servicios de agua y desagüe y demás Para que Guadalajara pueda vivir dignamente Y no hay un asentamiento humano abandonado como hasta ahora lo tenemos Segundo, tenemos que tener el área de la zona industrial Guadalajara tiene que industrializarse Este es el primer paso de nuestro proyecto ¿Por qué podemos meter nuestra materia prima hacia otro lugar? Si aquí podemos industrializarlo Entonces tenemos que solidificar y tener el espacio para la industria del Guadalajara Esa zona tiene que proyectarse Guadalajara, ¿qué más tiene que ir? Tenemos que ordenar que el plan VIA es verdad Tenemos que reactivar este comité Y que sean ellos Como ya dijo en el ponente Cuando se trata de obras públicas No hay necesidad de pedir permiso a tu ello Es una obra de necesidad de vida pública Y por lo tanto, casas o chapas o inmuebles Tienen que romperse para que se hagan las vías públicas Eso está permitido por la constitución Finalmente, queremos decirles a ustedes El crecimiento de la labor de Guadalajara es distinto al crecimiento de la provincia de Guadalajara Nosotros tenemos diferenciado lo que hablaban las microcuencias Los ecosistemas de nuestra provincia ¿Por qué no podemos diferenciar el área minero? Ahora que tenemos más de 500 denuncios ya concesionados de la vida de Guadalajara A alguien nos ha preocupado ¿A dónde se van a reubicar comunidades de campesinas enteras? Donde ya cuentan con denuncios y con propietarios Tienen que reubicarse Un minuto por cariño, ¿no? En ese sentido, tenemos que ser muy invadidos Para ordenar la provincia de Guadalajara Tenemos que empezar en su crecimiento poblacional Comprir a pensiones de manera horizontal Y no vertical Segundo El servicio de seguridad Tiene que darse a todos los sectores Y no de manera marginal Amigos, el tiempo no ha sido suficiente Es un tema que nos merece ampliamente Pero contamos con un equipo de técnicos Que en los sucesivos seguramente a través de los medios Estarán ampliando este tema Para que se conozca como Guadalajara Porque todos creemos Que Guadalajara debe desarrollarse Pero de manera organizada Gracias